Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la congestión nasal. Bueno, se padece en varias épocas del año. Tiene distintas razones por las cuales uno de pronto está congestionado, la nariz tapada, ¿no? No se puede respirar bien, hay dificultad respiratoria, muy molesto en la noche, ¿no? Uno no puede dormir, no puede descansar. Está congestionado. Deja de respirar, lo que llaman amnia de sueño, cuando la congestión es muy intensa y hay un bloqueo. Bueno, hay que atenderlo. Hay que ver qué es lo que está pasando para... No están en esta situación. Siempre subyacen alguna infección, alguna rinitis alérgica. Bueno, cualquier cosa puede estar afectando, pero pues cuando ya tiene tiempo, no queremos que se vuelva crónico. Se vuelve crónico y es más difícil de atender. Bueno, entonces la congestión nasal, básicamente, se dice que se tiene, se padece, cuando existe inflamación de los tejidos y vasos sanguíneos en el conducto nasal. Eso es importante analizarlo, ¿no? Hay inflamación, por eso es que no se puede respirar bien. El recubrimiento interior de la nariz, está inflamado. Los vasos sanguíneos también están inflamados. Uno trata de sonarse la nariz, como decimos, ¿no? Limpiarse la nariz. Pues haciendo ese tipo de resoplido clásico para sacar la mucosidad. Y bueno, pues se llegan a romper algunos vasos, se sangra. Puede haber hemorragia. Puede durar un buen tiempo, puede ser muy alarmante. Lo mejor es seguir un procedimiento adecuado y correcto, ¿verdad? Para ir desinflamando. Ya vimos que es una inflamación. Buscamos la razón, la causa, indagamos, que entonces resolvemos. Así es como se hacen las estrategias. Bueno, pues, conociendo bien las manifestaciones del padecimiento a plenitud. Para que sea certera la formulación. Bien. Puede ser provocada la congestión por alguna infección común, como resfrío o gripe. Bueno, aquí están saliendo ya los elementos constitutivos de la fórmula. Que tenemos que ver que puede ser una infección. Entonces hay que ir agregando a nuestra formulación plantas antisépticas. ¿Verdad? Sabemos que la gripe, pues, es una infección viral. Pero el resfrío puede ser bacterial. Puede ser un cambio de clima violento, brusco. Pasar de una región a otra, viajar. Igual se cambia de clima o hay aire acondicionado más frío de lo normal, de lo tolerable. En fin, también tiene que ver con eso, ¿no? De que puede ser una causa de cambio, brusco de temperatura. También hay personas que son propensas a las alergias. Entonces, pues, experimentan esta situación, más de lo común, ¿no? Muchas veces. De que se les congestiona su nariz. No pueden respirar. A veces la situación puede ser más grave, ¿no? Porque ya ni por la boca. Tieno que hay una broncoaspiración. Los bronquios no dejan pasar el aire. Se astringen, se constriñen. Ni uno no puede respirar, no puede pasar el aire. Es un ataque tipo asmático. Sí, por eso hay que atenderlo, ¿no? Entonces, hay congestión nasal. Regresamos. Pueden ser algunas sustancias irritantes. Por eso hay que indagar. Puede ser el polvo, el polen. O las partículas de pelo de los animales, de nuestras mascotas. Que se introducen en el conducto nasal. A veces no es pelo, es eso que le llamamos tamo, ¿no? Una como caspa. Un polvillo que, pues, al correr, a jugar, la mascota desprende en el ambiente. Ese también, pues, se respira. Pues, que la gente que tiene asma, alergias o fiebre de Eno. Lo primero que le recomiendan es evitar contacto con las mascotas. Pueden ser animales de pelo o de pluma. A saber, ¿no? Que a veces también, no sé, las palomas, los pajaritos que se tienen en casa. O que están cerca, ¿no? Como es el caso de la gente que vive en la zona céntrica de la ciudad. Que hay mucha paloma, ¿no? En las iglesias o edificios que son históricos, ya viejos, ¿no? También hay. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero, pues, lo que andamos buscando es alejarnos de eso. Porque la irritación no puede continuar. Decíamos, se vuelve crónica y después va a ser más difícil resolverlo. Pero, además, es muy incómodo, ¿no? Porque las personas también experimentan descargas nasales. O sea, un escurrimiento ahí continuo. Una mucosidad muy molesta. Esto es cuando existe la congestión en la nariz. Es un problema en que en sí puede ser molesto y fastidioso. Bueno, sin embargo, puede convertirse en un problema muy serio en infantes, ¿no? En niños. Ya que puede causar dificultad para que ellos respiren. O también cuando son más peques, ¿verdad? Al momento de amamantarlos, pues no pueden respirar. Se desespera, ¿no? Bueno, síntomas de la congestión nasal. Tenemos que enumerarlos, enunciarlos para que uno ya esté seguro, ¿no? Por ejemplo, la congestión nasal da como resultado, más que nada, ¿no? Un taponamiento dentro de la nariz. No pasa el aire. Entonces hay dificultad para respirar. Por la nariz, ¿eh? Gente, lo que hace es respirar por la boca, pero se irrita, se inflama tremendamente de su garganta. No es prudente porque por ahí no hay filtros que retengan, digamos, el polvo, los virus, las bacterias. Porque parece que no, pero hay que respirar por la nariz para que la misma mucosidad es antiséptica. Parece mentira, ¿verdad? Pero es antiséptica. Quiere decir que si va transitando junto con el aire que estamos respirando algún germen, lo atrapa, ¿no? Por lo pegajoso de la mucosidad. Y ahí sucumbe, ¿no? Porque tiene esa propiedad. La saliva, fíjense, para que estemos más conscientes, ¿no? A veces de las causas que nos dan repugnancia. De las cosas, ¿no? Por ejemplo, la saliva, sí es antiséptica. Igual al pasar las cosas, pues va ayudando porque va matando gérmenes. La nariz, igual. La mucosidad del moco, es antiséptico. Es más, la cerilla de los oídos, también es antiséptico. Por eso es que no debe uno de pensar en como cosas repugnantes. Pero sí hay que estar al pendiente porque cambia consistencia. Entonces ya quiere decir que está atrapando demasiados gérmenes. En el caso del moco, ¿no? O de la saliva, que luego hay una flema muy espesa, muy verdosa. Pues significa que ya tenemos la presencia de infecciones. Porque pues la misma saliva, la consistencia, la mucosidad o el cerumen, pues ya cambió de aspecto, ¿no? Que como normalmente lo conocemos y aparte es fétido. Ya huelen esas cosas, ¿no? Quiere decir que están trabajando, pero están más allá de sus límites para los cuales la fuerza creadora, pues los colocó ahí. O se están generando como parte de una mecánica extraordinaria biológica que tenemos en nuestro organismo. Bueno, entonces vimos ya que hay estornudos. Por ejemplo, el continuo descargue de la nariz, ¿no? Escurrimiento. Hay problemas al hablar. Se escucha a la persona afónica. Le arde su garganta. No quiere hablar, va por lo mismo de que tiene la garganta muy inflamada. Se escucha su voz muy cavernosa. A veces no oye, porque se le inflama el oído. Escucha así el pitidito clásico de que tenemos una inflamación auditiva en el oído, que está ahí molestando. Quedamos sorditos, ¿verdad? Por la misma inflamación. No escuchamos o de uno o de los dos oídos, porque pues la misma congestión se transmite al oído. A veces nos asociamos, pero es el típico dolor de oído, de punzadita, de cosquilleo, de inflamación de sordera, pues tiene que ver con la congestión nasal. O sea, nariz con oído, pues están muy relacionados. Bueno, entonces, para dormir no se diga. No podemos respirar. Si respiramos por la boca como opción, pues la verdad es que nos va a doler mucho la garganta. Vamos a sentir muy incómodos, muy resecas la garganta también. Bueno, no es por ahí. Tenemos que buscar descongestionar nuestra nariz para que entonces sí tengamos la protección que ésta brinda cuando se respira por ella. Por ejemplo, pues el polvo, que no entra a los pulmones. Algunos irritantes ambientales, el smog, el humo y demás, pues nos ayuda porque ahí atrapa partículas, sedimentos y demás. Pues es que la mucosidad, cuando sonamos nuestra nariz, pues siempre está cargada de elementos extraños, ¿no? Los que va atrapando. Bueno, entonces también se nos inflaman nuestros ojos. Se ven irritados. Nuestra visión, pues es borrosa. Parece que no, pero también afecta nuestra vista. No se ve no se ve clarito, no se ve enfocado. Se ve más bien opaco, ¿no? Y aparte, pues si tenemos los ojos irritados, pues qué dificultad, porque entonces hasta nos duelen. También, ¿saben qué? Es muy importante porque ya cuando pues sucede que no nos atendimos, ya tenemos tos con una mucosidad verde o una mucosidad amarilla o blanquecina, grisácea. O sea, ya ya la congestión duró por lo menos dos semanas que no la hemos atendido. Bien, esto es importante porque lo podemos resolver. Las plantas son extraordinarias. Ya estamos viendo que en base a las situaciones por las cuales verdad, se origina el padecimiento, pues podemos evitarlas o podemos atender directamente con las acciones terapéuticas de las plantas. Es muy importante, ¿no? Ser acertados en la asignación de las plantas que vamos a ocupar. ¿Cómo se eligen? Por las acciones terapéuticas que ya conocemos o están claramente conocidas en la planta. Por ejemplo, vamos a utilizar como planta eje, la llamamos a la principal de todas, planta eje. Utilizamos plantas que son pectorales. Pectorales, pues significa que son plantas cordiales, quiere decir, cordial aquí se utiliza de manera diferente, ¿no? La palabra cordial en herbolalla significa que la planta se utiliza para vías respiratorias, para enfriamientos. De acuerdo a la teoría hipocrática, diríamos que es una planta pues templada, ¿no? Es lo que se necesita. Da, digamos, una temperatura media. Si hay enfriamiento o por exceso de calor, que son teorías hipocráticas que se utilizaban en antaño, pues se le queda bien ese tipo de designación a las plantas que se utilizaron como recurso, ¿no? Cuando no había la química. Bueno, entonces, una planta, plantas cordiales que son las pectorales. Nosotros llamamos pectorales para que se entienda que son los que dan alivio al pecho, ¿no? O sea, cuando nos sentimos congestionados que nos duele el pecho, nos duele la garganta, bueno, hasta dolor pectoral, ¿no? Dolor de... Realmente literal, ¿no? De pecho. Entonces, utilizamos plantas pectorales, plantas antitusivas que en este caso no son supresoras de la tos, sino más bien son plantas que facilitan la tos, ¿verdad? En momento oportuno. Y claro, si las combinamos con plantas que son fluidificantes de la mucosidad, pues se desprenden, ¿no? Y entonces va saliendo y se va renovando. Si no se añeja y por eso es su mal olor, ¿no? Que la persona que tiene ya tiempo pues con el padecimiento pues apenas exhala al hablar o saca aire, pues las personas se retiran porque su su aliento es fétido, ¿no? Entonces tenemos que utilizar plantas que fluidifiquen, se desprende con la tos, en este caso le digo, no se suprime sino más bien la persona puede pues hacer más líquido de su moco para que esté renovándose, no se queden las bacterias ahí atrapadas, sino que salga con con la flema. bueno, entonces también vamos a utilizar plantas antisépticas porque sí puede ser algún germen, ¿no? Y como no sabemos cuál de momento lo que hacemos en el volaria es sospechar de todos, ¿no? Y la planta que tiene propiedades antisépticas pues elimina ya sea un virus, una bacteria, una levadura, un hongo de manera muy sencilla. Entonces, aunque hay plantas muy específicas que son antivirales, antifúngicas o antibacteriales, en este caso tenemos que elegir la propiedad antiséptica. También tenemos que utilizar las inmunostimulantes porque sabemos que la planta pues va a fortalecer a la persona que ya está debilitada porque pues está ya con una congestión, quiere decir que su salud ha menguado. Utilizamos las plantas inmunostimulantes y también las antihistamínicas por si acaso son alergias y hay que apagar las manifestaciones propias de un sistema hermónico que está deprimido y que de pronto pues su programación verdad se equivoca. Entonces, con esto corregimos. Bueno, esa es la manera en que vamos a atender el tipo de padecimiento donde hay congestión ya nasal. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de las plantas que son beneficiosas para defender, no proteger, solucionar los problemas que aparecen en las vías respiratorias con plantas. Bueno, una de las plantas que elegimos para el día de hoy para que conozcamos bien sus propiedades y aprovechamos entonces sus ventajas es el checaíte, una planta de montaña. curiosamente pues esta planta se da en zonas de humedales es un árbol así se llama checaíte bueno pues se utiliza mayormente con la propiedad que destaca en esta planta que es desinflamante ya vemos que hace inflamación de los conductos y los vasos sanguíneos de la nariz lo que nos está ocurriendo antes que nada pues hay que desinflamar ¿no? y el checaíte desinflama muy bien las vías respiratorias entonces va disminuyendo la tos ese espectorante hablábamos de una planta que fluidificara la mucosidad que se va haciendo espesa por la presencia ya de sedimentos o de gérmenes que van quedando atrapados entonces se vuelve pegajoso el moco ¿no? se vuelve difícil de sacar entonces utilizamos checaíte porque aparte de que es antiséptico o sea va a eliminar pues va a fluidificar va a sacar el frío del pecho ah decía yo que esta planta se da en las zonas de montaña de humedales donde hay así como se escucha ¿no? mucha humedad ¿no? que siempre está lloviendo siempre está con neblina nuestro país tiene muchas regiones así son bellas dan un aspecto muy especial ¿no? diría la gente hasta muy romántico ese tipo de ambientes bueno ahí crece la planta ¿no? entonces esta planta pues se la ve muy bien con el frío porque progresa de manera increíble cuando la mayoría de otras especies vegetales digamos que se quieren domesticar en esa región o que se llevan para verlas crecer en esa región sucumben porque se unguean ¿verdad? el frío les hace daño las agrietan exceso de humedad pudren los troncos pero esta planta tiene la verdad muchas ventajas orgánicas para prevalecer en esas zonas en donde se multiplica prontamente y crece con rapidez checaí esto nos da claramente la idea de que tiene elementos en sus células vegetales para protegerse contra el ataque de los gérmenes de los hongos de las levaduras no se pudre o sea tiene lo necesario para defender si es lo que hacemos con las plantas ¿no? utilizamos lo que han desarrollado en ese laboratorio vegetal que es cada planta para favorecerse ellas con sus metabolitos primarios y secundarios y nosotros favorecernos al ingerir el cocimiento de la planta como este tipo de padecimientos mayormente se dan en esta zona pues la gente nativa que habita esas zonas pues lo toma me cupe congestiones de minareza voy a tomar michecait bueno estando ahí pues está fácil ¿no? vamos por unas ramitas hacemos nuestra infusión y ahora solucionamos e incluso vaporizamos la casa ¿no? si hay una congestión muy severa pues incluso sanitizamos el ambiente bueno en nuestras urbes pues tenemos que utilizarlo así en infusión en cocimiento y también podemos vaporizarlo tenemos que utilizar la planta ya molida ya preparada ya lista para únicamente hacer la infusión y que suelte todos los elementos constitutivos en el agua ¿no? ya la tomamos y ya nos beneficiamos bueno es utilizado también para todo tipo de erupciones porque también pues cuando por ejemplo sarampión pues las las niñas ¿verdad? principalmente se inflaman entonces las erupciones las alivia bastante bien se toma claro siempre se toma la planta aunque se utilice por fuera por ejemplo para vías respiratorias por ejemplo nariz congestionada como que hacemos dos tomas una estrictamente para tomarlo y otro para hacer gargarismos gargarismos pues hacer los buches clásicos ¿no? ese es gargarismos entonces pues primero hacemos los gargarismos para enjuagar bien la boca que no haya bacterias en la boca que no vayan a aparecer aftas, fuegos inflamaciones en la boca y luego pues tomamos nuestro té ya con la boca bien sanitizada por el mismo té pero lo hacemos por separado en otro vasito en otro jarrito decimos podemos utilizar también y esto es muy importante ¿no? una planta más que viene en aceite generalmente que se llama aceite de poleo que es la esencia de una planta que también crece en esta latitud es el poleo les gana el aceite esencial se pone una o dos gotitas en la nariz y ya tenemos una limpieza muy perfecta y tenemos protegidas las entradas a las vías respiratorias y si hay gérmenes ahí pues de una vez sean la nariz o no sean las paranasales pues ya se eliminan porque el aroma que despide hace sucumbir a las bacterias aunque no esté en contacto directo pero si está en contacto directo con el aroma y eso es lo que hace sucumbir a los microorganismos que no son resistentes a este elemento a esta planta y con esto tenemos una descongestión muy rápida casi de inmediato se destapa la nariz y sobre todo pero también hay que tomar en cuenta que el cuerpo necesita fortalecerse por lo tanto el tratamiento tiene que continuar para que pues si tenemos gérmenes en los pulmones o en otras partes del cuerpo pues ya también se han eliminado aprovechando que ya estamos utilizando las plantas apropiadas bien vamos a tomar en cuenta que así trabajan nuestras plantas ¿no? de manera muy sabia de manera excelente y que tenemos la experiencia bueno no nomás nosotros los que somos herbolarios sino toda la gente que pues a través de los tiempos pues ha utilizado las plantas bueno vamos a escuchar a Verónica tiene comentarios muy interesantes acerca de la planta con su experiencia nos va a sumar realmente experiencias que ayudan tiempo a aprenderlas pero vamos a capitalizarlas escuchando lo de su propia voz adelante bienveniente escuchamos hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues vamos a hablar de esta planta que es el Checaid es una de las plantas que podemos utilizar con estos usos que son antisépticos antibacteriales y que bien podemos ocuparlo en forma interna si para estar tomando infusiones o también para aplicarlo de forma externa del caso de la forma externa pues podemos utilizarlo en padecimientos de la piel en uno de los casos pues podríamos ocuparlo para dermatitis esas afecciones que bueno pues puede ser por contacto o porque nos cause alguna irritación en la piel por ejemplo los detergentes o hay veces que también hasta las personas no concilian también tener una buena piel bueno pues podemos ocupar también pues esta planta que es el Checaid la dermatitis atópica pues esa es una afección que es permanente y que bueno pues siempre va a producir enrojecimiento en la piel se tiene también picazón y esto es con frecuencia hay veces que nada más cuando baja el sistema inmunológico o también cuando ya estamos en contacto con algunas sustancias pues esto nos puede ocasionar este tipo de irritaciones entonces que podemos hacer pues aplicar el té lo podemos aplicar en forma de fomentos para que vaya desapareciendo pues la picazón y la comezona el ardor también y pues esto es lo que podemos hacer para ir reduciendo pues esos síntomas para que otros casos podemos ocuparlo esta planta aparte de que es antiséptica pues bien podemos ocuparlo para cuando se tiene una úlcera varicosa y ahí sabemos que podemos ocupar plantas que tengan este uso que también se utilice como regeneradora de la piel que ayude también a mejorar la circulación y por eso bueno pues en la herbolaria pues ocupamos plantas que tengan esos usos cuando usted hace pediluvios eso va a ayudar a que usted mejore su circulación por eso es muy importante no siempre hay que esperar a que se tenga alguna afección por ejemplo que ya se cambie el color de la piel esto hablando de la circulación esto hay que hacerlo siempre si usted permanece de pie por bastante tiempo o sentado también de igual manera hay que estar ayudando a que mejore la circulación ya que hay veces que vemos que empiezan a aparecer pues estas venitas a los que le llamamos como arañitas entonces hay que ayudar también a mejorar la circulación lo podemos hacer con pediluvios que son los pediluvios son los baños de pies esto era lo que se acostumbraba que se acostumbraba en la antigüedad hoy en día pues ya no lo hacemos y deberíamos de seguir con esa misma costumbre para que bueno pues no tengamos este tipo de afecciones sobre todo los pacientes que son diabéticos entonces que puede hacer hay que hacer la infusión del checaí lo ponemos en una tina metemos los pies y esto por unos 10 minutos podría ser para que esto mejore también la circulación en los pacientes que ya tienen mala circulación una insuficiencia venosa también si tienen diabetes o ya hablando en casos extremos cuando se tiene una úlcera varicosa pues lo podemos ocupar también para hacer lavados ahí vamos a tener los dos usos que le comento que es para mejorar también la circulación también para que se vaya cicatrizando y al mismo tiempo bueno pues tenemos un té que tiene este uso como antiséptico para que no se vayan aumentando las bacterias porque muchas de las veces está lleno de bacterias y esto hace que no tenga una buena cicatrización o que se vaya retrasando entonces para acelerarlo pues lo podemos hacer con esta planta y de verdad que va a tener pues estos usos que son muy buenos aparte ya tomándolo que también lo vamos a ocupar para forma interna para que actúe de las dos formas y esto pues va a ayudar bastante para mejorar pues esa circulación o también en el caso de la piel si tiene alguna afección pues ocúpelo en fomentos para que ayude a mejorar el aspecto y bueno pues atender sobre todo una insuficiencia venosa rodrigo bien vamos a cuando regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que usted ya pueda llamarnos vamos a dar las fórmulas herbales para que usted se atienda con prontitud bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco estado de méxico convenida cuauhtémoc 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobar rube estalea fuera anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en texcoco estado de méxico claro tienda autorizada nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a cuadra a una cuadra de la catedra frente a copel en texcoco estado de méxico anotemos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la villa ciudad de méxico tiene autorizada en calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra también de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene anaucalpan estado de méxico gustavo vas número 4 ahí es el establecimiento autorizado en esta avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera anaucalpan estado de méxico anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienen el pasaje catedral ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender una congestión nasal se puede respirar bien bueno vamos a resolverlo vamos a hacer nuestras fórmulas bien vamos a hacer de una vez nuestra fórmula vamos a explicar para qué nos va a servir vamos anotando para la congestión nasal cuando existe inflamación en los tejidos y vasos sanguíneos aquí de los conductos nasales la sensación de congestión o falta de aire también tenemos que notar que hay puede ser por infecciones comunes como el resfrío o la gripe también la atendemos de una vez las alergias también las atendemos la rinitis hay una descarga nasal constante sensación de taponamiento dentro de la nariz dificultad para respirar estornudos problemas al hablar al escuchar también al dormir no podemos dormir bien hay inflamación de los ojos la visión se ve borrosa mi tos es con mucha mucosidad verde amarilla y con dificultad para desgarrar decimos bueno vamos a hacer la fórmula anotamos utilizamos castaña china ginseng indio flor de camarón cabezas de río o cabezona de río checait yolozóchil nuevamente castaña china ginseng indio flor de camarón cabezona de río checait yolozóchil bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno se puede utilizar de diferentes maneras pero la más común es utilizar utilizar la la preparación primero haciendo gargarismos también este hay que estarlo tomando no primero los gargarismos para tener la boca limpia de gérmines lo que llamamos buches luego después cuando la boca está limpia entonces tomamos tratamiento ya mencionamos que podemos utilizar gotas de poleo en la nariz directamente una o dos gotitas cada vez que haya molesta incomodidad pero por lo menos dos veces al día ahora también se puede utilizar el elixir de cuatecomate con própolis a ver menciono de nuevo elixir de cuatecomate con própolis si es un preparado que se utiliza tomado después de cada alimento a fortalecer los pulmones las vías respiratorias el sistema inmune entonces este es el último producto que vamos a incluir en nuestra formulación cuatecomate y própolis como elixir el eliquido después de tomarse el té se toma uno una medidita o sea viene adentro de la cajita una copita verdad después de cada alimento y ya con eso tenemos un tratamiento muy completo bueno ahora vamos a darle ya atención a las personas que llaman vía telefónica darle sus fórmulas para que prontamente se atiendan para que prontamente resuelvan bueno iniciamos entonces buenos días con quien hablo con Alejandra Valdés buenos días a tus órdenes en que te ayudo buenos días gracias doctor Rodrigo que Dios lo bendiga siempre que amable que gentil igual a todos días urinaria me detectaron que es sí por canderela y a la vez que esta infección ya subió a riñones y de los cuales mis riñones me dicen que ahorita están trabajando al 50% he bajado muchísimo estoy escuchando he mido 1.60 peso 47 kilos sí y ahorita estoy totalmente hecha un huesito doctor he tenido ¿qué edad tienes? 53 53 bueno a ver me quedo una duda o sea infección de vías urinarias sí cistitis una cistitis por canderela es la bacteria ah ya te entendí es una bacteria si es que no escuché bien bueno está bien ¿qué más? o sea preocupación es de que estoy bajando muchísimo de peso doctor sí por la misma infección ¿no? sí contractura en cuello y espalda y una rigidez que tengo ahora en cadera y pierna me dicen que puede ser siática este pues ahorita he estado con constantes gripes y una flema en las mañanas pegada tengo mucha caída de cabello pues últimamente ya con pensamientos negativos doctor no salimos adelante no te preocupes gracias sí es difícil tu situación pero yo tengo esperanza así que salgas bastante rápido muchísimas gracias porque yo estuve con los tratamientos no tengas pensamientos honestos porque no se ameritan ajá bueno entonces hacemos la fórmula ¿te parece? muchísimas gracias con gusto encantado bueno utilizamos lo siguiente iniciamos con té náhuatl luego hierba del pollo no corregimos vamos a utilizar mejor hierba del negro correcto vamos a utilizar cháura común magnolia japonesa también vamos a utilizar aire agregamos aire quelite de zorrillo entonces ahora voy a mencionar otra vez la fórmula sería té náhuatl hierba del negro cháura común magnolia japonesa aire quelite de zorrillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a utilizarla tomándola como agua de uso el tratamiento como agua de uso ahora vamos a utilizar nuestros suplementos vamos a empezar es una infección fuerte entonces vamos a utilizar entonces vamos a utilizar para empezar bechú bueno ya quedó bechú entonces continuamos utilizamos ajo en cápsula claro vamos a utilizar gurma arandano azul fue lo siguiente entonces bechú ajo gurma arandano azul de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al cuarto regresamos continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman buenos días ¿con quién hablo? con María Luisa bien María Luisa tus órdenes ¿en qué te ayudo? quiero una fórmula para el señor José Ángel Zapata ¿qué edad tiene él? tiene 70 años ¿cuánto pesa? pesa 64 kilos 500 ¿y su estatura? 1.63 bueno con mucho gusto dime qué tiene la persona tiene diabetes no la puede bajar lo maneja como en 200 a pesar de la dieta y los medicamentos tiene alta presión alta presión triglicéridos altos y ácido úrico y a él lo que permíteme tantito después de alta presión ¿qué me mencionaste? triglicéridos altos ah triglicéridos altos bueno ¿qué más? ácido úrico también ácido úrico bueno ¿qué más? y a él lo que más le preocupa es que ya le apuntaron una pierna entonces su otra pierna la siente de diferente de diferente color más oscura está oscureciendo la tiene hinchada tiene hinchada del tobillo hacia los dedos sí no hay circulación sí y padece insomnio ¿qué más? dolores de espalda y hombros sí ¿qué otra cosa? los riñones también le dicen que le están funcionando mal porque están fallando le querían hacer una diálisis y él dice que ha tomado mucho medicamento por mucho tiempo bueno tiene pista borrosa y catarata sí pista borrosa por lo mismo ¿no? sí bueno entonces vamos a hacer la fórmula sí gracias utilizamos lo siguiente utilizamos de zapoteco crisantelo vamos a utilizar tronadora vamos a utilizar raíz de nopal palo de sopilote también lo agregamos cocolmex tiene acido grico entonces esta es muy buena excelente bien mencionamos la fórmula de zapoteco crisantelo tronadora raíz de nopal también palo de sopilote cocolmex mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento hay que estarse monitoreando la glucosa porque se toma primero antes de cada alimento empieza a bajar entonces dos veces o sea que nos quedemos con una vez pero vamos de acuerdo a la glucosa cuando se va normalizando a 120 y es una vez al día bueno mientras tanto vamos bajando la dosis está al pendiente nada más bueno ahora vamos a utilizar nuestros suplementos nuestras cápsulas bueno empezamos a escoger utilizamos abrojo amarillo quince en indio flor cónica malungaico inositol nuevamente abrojo amarillo quince en indio flor cónica malungaico inositol bueno de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días hola la señora Isabel ah bien Isabel adelante te escucho dime hace año y medio me quitaron un riñón porque ya lo no servía si entonces yo quiero seguir manteniendo mi riñón limpio porque es lo único que tengo si eso vamos a hacer últimamente he sufrido por muchas infecciones me operaron de la vejiga porque se quedaba la orina ya ahorita estoy en tratamiento pero si sufro de muchas infecciones y además bueno es una comezón tremenda en el cuerpo si ya mi vista ha bajado de de ya he bajado mi visión si entonces no se que hacer doctor ayer vieron ustedes una fórmula para limpiar el hígado tomar un tejito diario no te preocupes Isabel ahorita te hago una especial para ti que edad tienes yo tengo 79 años 79 ¿cuánto pesas? 62 kilos 62 y tu estatura 1 59 si no te preocupes ahorita hago una fórmula especial para ti contéstame nada más ¿eres diabética? no no soy diabética doctor hipertensa si está controlada la presión y eso pero ahorita lo que más me preocupa es que esta comezón que no aguanto si te entiendo te entiendo pero es por lo mismo vamos a tener que resolverlo atendiendo tu riñón ¿verdad? que se active nuevamente entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos alfalfa bastarda hojas sería lo primero sangregado también granjel hojas lo agregamos flor de cempasúchil también hay que colocarla milenrama correcto correcto ahora nos falta una gurma por supuesto ya quedó entonces fue alfalfa bastarda sangregado granjel cempasúchil flor milenrama gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso que no tiene restricciones como agua de uso si hay restricciones pues le hervimos más para que quede menos y así cumplamos con la restricción las restricciones que luego te dicen que tomes nada más tal cantidad pero nos ajustamos bueno ahora vamos con suplementos utilizamos borraja con prímula astrágalo también germen de trigo con vitamina E anotamos necesitamos otra más omega 3 verdad bueno entonces fue borraja con prímula astrágalo germen de trigo con vitamina E omega 3 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo con Ernestina Rondanes de doctor buenos días a tus órdenes que te ayudo mire doctor lo que pasa que yo tengo hipertensión si que más en corazón tengo arritmia arritmia en el riñón tomé antibiótico y pues ya pero no siento que esté del todo ya retirado vamos a atenderte me han salido dos bolitas ya una nada más me queda en las manos en el dedo índice de la izquierda la tengo un poquito inflamada tengo recargadas mis venas y también acabo de salir del contagio tengo dos meses hay que fortalecerte entonces si eso es lo que y le digo todo lo demás es lo único que está padeciendo mi cuerpo y ese es el motivo por el cual o sea me acerco pues a usted para si te vamos a fortalecer bien para que tu sistema inmune se recupere a plenitud ¿cómo no? a tener esas molestias bueno notamos entonces que vamos a utilizar bueno pues para fortalecer bien el líquen lechuga vamos a utilizar olivohojas maracuyá también romero estupendo para esta formulación vamos a utilizar propóleo de abejas y una vez necesitamos otra más tamarindo malabar bueno entonces ahora vamos a mencionarlas para que tengamos la certeza de que están bien bien anotaditas entonces líquen lechuga olivohoja maracuyá romero propóleo de abejas también tamarindo malabar reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar nuestros suplementos así que anotamos lo siguiente glutamina con coral trébola amarillo aceite de cocodrilo y golden seal nuevamente glutamina con coral trébola amarillo aceite de cocodrilo golden seal una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero muchas gracias por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de john lennon dijo así la vida es eso que te sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud